Ethel and Ernest es una película de 2016 que tuve la oportunidad de disfrutar en Estudio Universal. Entre pequeños paréntesis quiero agradecer al canal que está dedicando sobre todo los fines de semana y a la mañana en su programación a pasar películas animadas independientes, a veces europeas, a veces chinas, a veces japonesas, a veces latinoamericanas y me gusta que le estén dando tanto amor y tanto espacio a las películas animadas y he de decir que si no fuera por el canal quizás nunca hubiera encontrado esta película que me llegó bastante, me conmovió, me gustó muchísimo. Es una película que está basada en una novela gráfica del mismo nombre, Ethel and Ernest y lo primero que resalta la película es en lo artístico, es una belleza a los ojos, rescata y casi calca la esencia de lo que es la novela gráfica y me gusta el amor que le ponen a cada mínimo detalle en lo que va pasando en los escenarios, en los fondos, en el día a día de lo que es esta familia. En lo que se respecta a la música, va a manejar una música tranquila, una música melalcohólica, nostálgica. Tiene una canción original creada para la película por Paul McCartney que se llama Cuando se cierran tus ojos o al pestañear tus ojos, que es una canción que aunque yo no soy fan de Paul McCartney, la verdad que es una letra, la letra me llegó bastante. Te puedes llegar a lagar un lagrimito si tienes más de 20 años o si ya estás en edad... Ok Boomer, esta es una edad importante de la vida. Es una canción de Paul McCartney muy buena que lamentablemente, como conocemos las leyes de YouTube, no quiero meterme en problemas ni tener copias reyes, así que les voy a dejar la canción en la parte superior derecha para que se la pasen. Hay varias versiones, algunas duran 1.50, otras 2.15 minutos, pero es una canción que la verdad que la van a disfrutar bastante. Y eso es lo que se refiere a lo que es la música. Con lo que respecta a la historia, la verdad que no hay mucho que contar, no hay mucho que decir. Es un slice of lies, historia de vida. Dice, o sea, trata de lo que el título dice, de la vida de Ernest y de Estel. De Etel, perdón. Básicamente, Ernest es un trabajador, un obrero de clase media-baja que va a pasar por diferentes trabajos a medida que va transcurriendo la película, pero generalmente va a trabajar de lechero. Y bueno, un día se encuentra esta mujer, esta Etel, que es una ama de llaves, una sirviente, una muchacha. No sé cómo le dirán en su país, básicamente la mujer que uno contrata para mantener limpia la casa, ordenar las cosas, atender la puerta, las llamadas, hacer la comida. Bueno, trabaja de eso Etel, y bueno, los dos se terminan enamorando. Vemos a él prometiéndole el mundo, las estrellas, aventurando, viviendo aventuras por todo Londres. Y que quizá, aunque la uno y las estrellas nunca lleguen, la verdad que el tipo le da algo mucho más importante, mucho más valioso que su tiempo y su amor. Lo vemos casarse, recibir la noticia del primer hijo de esta primera llegada, que en esta sociedad de hoy en día, que es la sociedad del descarte, de que no importa nada, de que solamente es un touch and go o algo express, está bueno recordar por qué es tan importante esto del planificar la familia, del valor de la llegada del primer hijo, de agrandar el círculo social, de crear tu propio círculo social. Está bastante bueno. Bueno, vemos crecer, vemos la época de las guerras, que es un tema bastante interesante, cómo se refleja, no del lado, como estamos acostumbrados del lado de soldados, sino del lado del día a día de las personas, cómo la comida escasea, cómo es lo de tener mil y un trabajos para poder llevar pan a la mesa, después cuando termina la guerra, las promesas, el creer en la política y pensar que va a solucionar todo, después la decepción, las crisis económicas, cuando estos políticos, estos líderes, no cumplen nada de lo que dijeron, los cambios sociales que ocurren y los cambios que ocurren en el barrio, no solo a nivel de la estética de los edificios, sino también cómo se va perdiendo el contacto entre los vecinos, cómo van desapareciendo de a poco, se van mudando, se van rompiendo las casas, se van construyendo nuevas, llegan nuevos vecinos, después los cambios de paradigmas de una generación a otra. Es una película, que yo digo que es una película más que nada para reflexionar sobre cómo pasa el tiempo volando, cómo de una generación a otra cambian tanto las cosas. No es una película para todo el mundo, no es una película para chicos, en el sentido de que si vos le pones esta película a un chico, o incluso a un adolescente, se va a aburrir a los 5 o 7 minutos, y va a querer cambiar, no va a querer saber nada. Es una película pensada para un público muy específico, quizás pensada para cuando estés con tu abuelo, con tu abuela, y como quieren hacer un disparador de conversación, decir, che abuelo, cómo era la época de la dictadura, cómo era la época de las guerras, cómo has pasado ese momento, cómo has vivido vos estos cambios sociales que han ido pasando en las generaciones, cómo algo tan simple que vemos hoy en día, y parece que siempre estuvieron ahí, cómo es el teléfono, el televisor, una heladera, cómo afectaba, cómo vivían antes de eso, cómo la llegada de esta nueva tecnología del día a día afectó en su vida, cómo fue su evolucionario, o incluso también pensada para las parejas, si ustedes ya llevan bastante tiempo juntos, ya están en el punto de maduración, de su relación, de ponerse a reflexionar sobre lo importante que es el tiempo que están compartiendo, del día a día, de cómo pasa volando el tiempo, y la verdad que hay que saberlo aprovechar. No es una película divertida, entretenida, sino más que nada es una película reflexiva, que como les digo, a nivel artístico y música, resalta bastante, pero a nivel de historia, puede ser un poco tediosa, un poco aburrida, es básicamente un homenaje de un hombre a sus padres, y punto. Pueden verla, está en YouTube para ser comprada, está bastante económica para comprarla, y le doy un 4 de 7, me ha gustado, me ha conmovido, pero como les digo, está pensada para un público muy específico. Pero bueno, lo que les rescata la película, es su mensaje, que la vida es fugaz, y la importancia de tener alguien ahí al lado, con quien compartirla. Sin más que decir, los saludos amigos de Social Mais, disfruten y vivan la vida.